Hola, muy buenas tardes, que hoy he tenido unos cita abandonados, pero mira, es que he cogido un catarrazo de garganta, mira a la Lola. La Lola ha olido comida, mírala hoy que está tan negra la pobre, que no se ve. ¿Lola? No, la cocina no, cariño, ven, vamos, vamos a la cama, venga, allí, a la camita, vamos, ahí. Bueno, pues he tenido un catarro ronoso de la garganta, no se me entendía lo que hablaba, y todavía estoy un poquito, pero ahí digo, mira, hoy ya, y la verdad es que tenía comida hecha, he ido sacando y descongelando porque no tenía cuerpecito para nada, para nada, no tenía ganita de nada, vamos, ni de morirme, oye. Estaba como una cosa gilipollas, más de lo normal de lo que yo estoy. Pues, uff, qué chungo, catarro un verano es muy malo, y ahí está nada más. Bueno, hoy, otra vez con la calor, porque es lo que nos espera, estamos en el sur, pero es que es mucha calor, y es quien se mete comida caliente, que de vez en cuando también hay que comérsela, pero yo hoy voy a hacer una ensalada que se me ha antojado porque se me ha antojado este cuerpo serrano, moreno y hermoso que Dios me ha dado. Lo dicho, del todo, la fiebre, la garganta, y yo que de por sí ya estoy más gara, imagínate tú, lo que puedo liar. Mira, yo he puesto a cocer tres patatitas, que ya, Lola, 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 ahí la tengo sentada, de espía, bueno, ahí no estorba. Mira, tres patatas, que creo que son muchas para mí solo, pero bueno, las que quede, las como la noche, y no pasa nada, mire usted, aquí se aprovecha todo. Bueno, tres patatas ya cocidas y peladas, un huevo cocido, he cocido también dos zanahorias, porque a mí me gusta esta ensalada ponerle zanahoria, que es muy sano y es muy bueno para la vista. Bueno, yo llevo comiendo zanahorias en mi vida y mira, llevo gafas, será bueno para la vista de los conejos, porque para la nuestra, y para el bronceado también, pero mira cómo estoy yo, mira, que parece que me han esharinado para freírme como los boquerones. Este año no he ido a la playa todavía ni una vez, ni una vez. He ido a pasear, pero meterme el agua ni una vez, y no será por calor, ¿eh? Bueno, también unas aceitunas negras, un poquito de pimiento morrón, una latita de atún, unas boquitas de mar, que tengo ya cortada y todo, para que esto no se haga muy largo, vinagre y aceite. Eso es lo que va a llevar la ensalada. Y yo ahora, con mucho artizalero, voy a acercar un poquito el rosco donde está el teléfono, para que me vea ahí, un poco que no se me vea a mí, porque mira qué carita tengo, se nota que estoy resfriado, si es que tengo la cara que parece que me vea para el clínico, pero no. No, lo voy a acercar un poquito más. Ay. Espera, lo voy a graduar bien para que se vea mejor. Ay. ¡Oh, qué bien se ve! Ahí. Así. Estupendo. Pues venga, mira qué plata más bonito. Es de bambú. Uy, sirva hasta de pandereta para Navidad, pero son una monería. Tengo un juego completo. Bueno, pues voy a empezar por cortar la patata. Le voy a quitar el culillo, ese culillo no. Y la vamos a ir poniendo en todo el fondo del plato. El plato es grande, ¿eh? Vamos, el plato es un señor plato. Esto sirve hasta para ponerlo de fondo para que vaya otro plato encima. Así. Yo creo que con dos patatas me va a llegar. Pero bueno. Cojo esta que es más gordita, le quito los culetes. Este me lo voy a comer. Ahora que no me veis. Y vamos a seguir poniendo la patatita aquí. Y en una ensalada, ya os digo, un primer plato. Esto y un vasito de gazpacho. Que ya lo tengo ahí hecho fresquito porque ahora me ha dado estos días con el dolor de garganta no he podido tomar gazpacho. porque, claro, no podía tomar cosas frías. Porque es que no podía ni hablar. Estaba fatal. Más fatal de lo que estoy normalmente. Pero bueno, eso es un catarrillo de nada que en unos días se quita y ya estamos otra vez aquí dando guerra. Venga, pues ya he hecho. Ahí. Y ahora la zanahoria que también va a ser mucha. Voy a cortar una rodajita y se las voy a poner por encima de la patata. Esta para mí también. Y aparte de buena os va a quedar una ensalada monísima de la muerte. Pero monísima, monísima. Porque también a veces hay que comer con la vista, ¿eh? Todo no es comer con el paladar. Con la vista también hay que comer un poquito. Pero claro. A veces hay que tener tiempo. Y yo tengo, pero vamos, que con esta ensalada no se tarda nada, ¿eh? Es que es súper rápido. Una vez que tiene la patata cocida que la he cocido 10 minutos. 10 minutos justo en la olla rápida. Y junto con la patata, junto con la patata, bien lavada, he cocido el huevo y la zanahoria. Y así me ahorro tener que usar otro cacharro más. Bueno, pues ahora las boquitas de mano. Se las vamos y poniendo por aquí. Así. Que quede mona. Ahí. Otra ahí. Y dos aquí. Y ahora, unas tiritas de pimiento morrón El pimiento morrón a mí es que me encanta, ¿eh? A vosotros, si no os gusta, no hace falta que lo pongáis. A mí es que me gusta mucho el pimiento morrón. En la ensalada, en la paella. Yo cuando hago paella no se lo puedo poner porque a mis nietos y a mi hija y a mi yerno no les gusta. Pero a mí sí. Pimiento morrón, una cosa que me encanta. Ahí. Y este que queda para el centro. También. Así. Vosotros ponerlo el dibujo como queráis, ¿eh? Ahora ya después todo esto va para la basura. Unas aceitunitas negras sin hueso. Tenemos una ahí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra en el centro y unas poquitas por aquí. Y fíjate qué colorido tiene esa ensalada. Qué cosa más mona. Otra más. Voy a limpiar un poquito esto. Es que me ha caído aquí agüita y aquí también. El atún. El atún que te lo venden como atún bueno de... Y en mi gaja. Pero mi gaja, ¿eh? Vamos que no, miento, míralo. Es mi gaja, el atún. Vamos, vamos. Y después tú lo ves en el anuncio y ves unos tacos de atún. Y cuando lo abre dice, ¿dónde está? ¿Dónde están los tacos de atún? Si esto es mi gaja y al precio que están las latitas de la atún ya. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo que no está caro, hija? Si caro está todo. Todo. Todo está caro. No podemos decir una cosa esté más barata que la otra. No. Está todo. Ahora el huevo también. Lo corto. El blanquito este lo voy a poner por aquí. Lo voy a hacer rodajita. Ahí, estos que están más blancos. Salpicadillo por ahí. Ah, sí. Qué bueno. No me digáis que esto no tiene que estar bueno. Además, una ensalada muy completa, ¿eh? Porque vamos. Lleva de todo. Lleva de todo de resfriar. Le voy a quitar la aceituna y voy a ponerle mejor huevo debajo. Y la aceituna, espérate, la voy a cortar para que no se caiga porque esta así no me va a dar día. Y ahora esto lo corto también por la mitad. Lo pongo por aquí y por aquí. El topo. Y ahora un poquito de sal no mucha porque ya sabe que yo no soy mucha de sal porque además estos días atrás que también me había subido la atención un poco me dijeron procura Rafaelito no come mucha sal. Vinagre es vinagre de manzana que me encanta. Ya está el avitro ya está el avitro sonando. Mírala ya tengo la música. Ala calla hija. Ay y ahora aceite de bueno de oliva mira que cosa de ensalada mira que maravilla de ensalada que maravilla de ensalada no me digáis los rápidos los fresquitos lo bien que voy a comer y vosotros si la hacéis también. Ahora yo ya una vez que ya haya terminado hablar con vosotros yo recojo os la voy a enseñar mira 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 que ensalada no me digas esto a mí no me digas esto a mí no me digas esto a mí que esto no es vamos para chillarle bueno pues ahora yo me voy a poner para que me veáis un poco un poquito espérate que se me ha salido de aquí de lo alto y como mis nietos dicen que cuando yo cojo esto con las manos parece que tengo Parkinson pues entonces lo tengo que poner aquí y ya detrás se ve mi Virgen y mi Cristo que ya sabéis suscribiros es muy importante que os suscribáis para que esto vaya subiendo de gente y compartiendo le da la campanita para que te avise cada vez que yo hago un vídeo digo la garganta me está apretando bien pero bueno y ya de paso si te quiere hacer socio pero sobre todo suscribirse compartir darle like que es el me gusta le da que eso hace que suban los vídeos mucho también y se ve que lo vean más gente la más gente posible la más persona del mundo mundial pues venga anda suscribiros hija de mi vida que no cuesta nada y ya y hacerte mi 1.099 pero yo ya digo que eso es opcional que no es lo de suscribirte es gratis pues venga ya os dejo con esta maravillosa ensalada que me voy a poner como el Kiko no ni nada y después las siestas o sea que se hace un poquito de siesta con la calor y después ya eso de las 8 y media 9 que cuando parece que va a refrescar un poquito un poquito una mititilla de nada de nada de nada de nada de nada pues entonces ya salgo a pasar el alhora un beso muy fuerte con todo mi cariño y ya sabes que en Cocinarte con Rafa te esperamos siempre con calor sin calor con frío con lo que sea nevando nevando en Málaga ¡uh! que va! un beso muy grande feliz día a todos y ya sabes suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!